Para este viernes 26 de abril, el Ministerio de Energía informó que los razonamientos durarán entre dos y cuatro horas, dependiendo del sector. Este jueves, Senel publicó el cronograma y Erchemes se encuentra en el sector Paraíso de la Flor con los detalles del corte que se registrará en esta zona. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Así es, continuamos en esta cobertura periodística en este viernes 26 de abril. Para hoy, los cortes de energía ya han sido difundidos por parte del Ministerio de Energía y las diferentes también centrales de Senel, EP, en todo el territorio nacional. Estamos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, en Paraíso de la Flor. En este punto, la energía eléctrica se va a ir de una de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Y lo que se puede constatar en el comunicado que fue difundido en horario nocturno el pasado jueves, es que hay una reducción importante en la franja horaria para los cortes de energía, para los racionamientos, en el marco de la crisis energética que fue anunciada por el gobierno ya días atrás. Se puede evidenciar que hay sectores en los que únicamente se va a ir la luz dos horas. Hay otros en los que se va a ir hasta cuatro horas, como es el caso del sector en el que nos encontramos ubicados. Así como también algunos puntos aledaños, como Flor de Bastión y otras cooperativas que están bastante próximas. Valerio Estacio, también todos los bloques. Lo que podemos también evidenciar a esta hora de la mañana es que hay ya comercios que, en vista de que conocen el corte de energía programado para hoy, ya han empezado a trabajar desde muy temprano, organizándose, sobre todo para evitar pérdidas económicas, como en otras jornadas les ha pasado. Pero sí se puede evidenciar una reducción importante, recalco, en los cortes de energía eléctrica para este viernes 26 de abril. Esto no significa, amigos televidentes, compañeros, que esa reducción se va a mantener el día de mañana. Eso podría variar, lo ha aclarado el Ministerio de Energías, también de manera oportuna. Podrían el día de mañana, sábado 27 de abril, esos cortes incrementarse o incluso podrían reducirse de acuerdo a cómo se vaya mejorando la situación en las hidroeléctricas, ya que ha habido lluvias ya en el austroecuatoriano. Así que es lo que podemos informar, se desarrolla con total normalidad la jornada, sobre todo en sectores del centro de la ciudad de Guayaquil. Estos cortes se han realizado de 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. En cambio, en puntos del noroeste, el corte será de 4 horas para que las personas tengan conocimiento. Aquí lo importante también es que todos los ciudadanos logren informarse a qué horario les corresponde el corte de energía, que consulten los canales oficiales de CENEL-EP a través de sus diferentes vías que están disponibles. Y de esa forma puedan conocer el horario que les corresponde, si es de 2 horas, si es de 4 y cuáles son esas franjas, para que de esa forma se puedan organizar para este viernes 26 de abril. Mañana se difundirán nuevos horarios, o esta noche más bien, y de esta forma conoceremos de qué forma o de qué manera va mejorando la crisis energética en el país. Esto difiere bastante a las primeras jornadas, cuando los cortes eran de hasta 8 horas. Pues bien, ahora podemos informar de una reducción importante. Es cuanto podemos informar a esta hora de la mañana desde el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenos días. Gracias, Cedera, por la información desde ese punto. Indicando efectivamente que los cortes no van a ser los mismos de hoy. Para mañana, por ejemplo, sí que hay que estar muy atentos. La empresa eléctrica CENEL informó que se va a llevar a cabo un mantenimiento emergente al transformador de potencia en la subestación Pascuales hasta este 28 de abril. Es decir, que los horarios de cortes de energía se van a extender hasta dicha fecha, solo para algunos sectores y organizaciones ubicadas en el Cantón Daule. Es decir, que además de las dos franjas que se manejan de forma diaria, se suman estos trabajos emergentes, por lo cual los cortes tendrán una duración total de hasta 10 horas. Vamos a revisar a continuación los horarios y sectores donde se van a llevar a cabo estos cortes de energía. Vamos a ver que el día de hoy, en la franja que arranca a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por mencionar algunos de los puntos, está la avenida Quito, Kennedy Norte, Ciudadela en las Cumbres, esto es en la zona de los Ceibos, cooperativa Assad Bucaram. También hay otra franja que empieza en cambio a la 1 de la tarde hasta las 3, y aquí están los sectores, cooperativa Cordillera del Cóndor, también Brisas de Papasinghe, avenida Miraflores y la cooperativa Justicia y Libertad. Pero si usted desea conocer en detalle el horario, dependiendo de su sector donde se registrará este corte de energía, usted tiene que escanear el siguiente código QR. Haciéndolo, se le va a dirigir a una página de Senel, y ahí usted, ingresando su número de cédula o el código único de electricidad, que es el que aparece en su planilla eléctrica, ahí le va a reflejar el horario exacto, dependiendo de su sector, que se llevará a cabo este corte programado. Así que téngalo en consideración, igual esté en varias ocasiones revisándolo, porque estos horarios van modificándose según la información que también maneje el Senasa. Así que atención con aquello. Y esta madrugada, agentes de la Fuerza Investigativa contra la extorsión ejecutaron operativos en varias provincias del país. Hasta el momento, el mismo ya deja a varias personas detenidas, al menos 30, que pertenecen a grupos terroristas. Catalina García continúa en el cuartel Modelo para darnos detalles de esta operación de la Fuerza Publicada. Adelante, Catalina. ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos aquí en los exteriores del cuartel Modelo. En total son 32 sujetos detenidos la madrugada de este viernes por la Fuerza Investigativa contra la extorsión FISE, quienes se desplegaron a diferentes provincias del país, atrapando a los implicados en el delito de extorsión y secuestro. Solo en la zona 8, que comprende Durango, Guayaquil y San Borondón, fueron detenidos 12 sujetos. Mientras que en El Oro 2, en Los Ríos 3 más, en Manaví 4 y en Santelena 6. En total, el grupo delictivo desarticulado esta madrugada son seis que pertenecían a estas bandas criminales que se dedican a la extorsión bajo la modalidad de vacunas y también a los secuestros. Los delitos que preocupan la ciudadanía, que durante estos últimos meses siguen reportando que son víctimas de estas agrupaciones delictivas que siguen haciendo veras suyas en diferentes puntos del país. Sin embargo, este contundente golpe contra este delito por la unidad del FIS, que ha sido muy importante, esta captura de estos 32 sujetos a nivel nacional. Sin embargo, se tiene información que faltan más por ser capturados. Por ello, los agentes policiales están desplegados para seguir atrapando a estos integrantes de peligrosas agrupaciones delictivas. Nosotros incluso en esta noticiera hemos podido mostrar imágenes de lo violentos que son al momento de ejecutar el delito, por ejemplo, de secuestro. Imágenes que se viralizaron incluso en redes sociales y que nosotros proporcionamos un reportaje. Se puede observar cómo de manera violenta en los últimos días secuestraron a dos comerciantes en el sector de Montesinaí, en el noroeste del puerto principal. Cabe señalar que dentro de los operativos de esta madrugada también una persona ha sido rescatada. La Policía Nacional manifiesta que cerca de las 11 de la mañana van a proporcionar una rueda de prensa, donde oficialmente se presentarán a los detenidos en el caso del FIS, también a los 12 al menos que son de la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón. Confirman los agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FIS que van a seguir desplegados a nivel nacional para continuar atrapando a estos integrantes de mafias delictivas dedicadas al delito de extorsión y secuestro. Sin embargo, manifiestan que la última cifra es que aproximadamente 400 sujetos a nivel nacional ya han sido atrapados por la Policía Nacional. Es cuanto puede informar hasta esta hora de la mañana, siguen como hace el estudio. Que tengan buenos días. Buenos días, Catalina. En buena hora por este accionar, por este operativo que deja ya más de una treintena de detenidos, operaciones que se dieron en diferentes puntos del país. Y policías comunitarios de Durán se capacitaron en prevención de suicidios. Según estadísticas policiales, 48 suicidios se registran en la zona 8 en lo que va de este año. Diez servidores de la Policía Comunitaria en Durán fueron capacitados en temas de prevención de suicidios. Los mismos que empezarán con una campaña de concientización ciudadana. La Policía Nacional, a través de sus policías comunitarios, están realizando en territorio campañas para tratar de disuadir a las personas que están inmersas en esta situación de que éstas atenten en contra de su vida. Especialistas del Instituto Mexicano de Psicología fueron parte de estas capacitaciones. Su representante expresó que las estadísticas de suicidios cometidos en la zona 8 llegan a 48 en lo que va del año. Pero los intentos de suicidios doblarían ese número. Existen 48 suicidios consumados, suicidios fatales, acto fatal. Lo que nos da una estadística de 12 suicidios mensuales. Estamos hablando de tres suicidios semanales. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Suicidios consumados, ojo. De acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que por cada suicidio hay de 10 a 20 tentativas de suicidio. Entonces, si seguimos la regla de la Organización Mundial de la Salud, no estamos, no estamos hablando de que semanalmente existen 60 tentativas de suicidio semanales. 240 tentativas de suicidio mensuales. La clausura se realizó en el puente de la Unidad Nacional, ya que semanas atrás una joven intentó lanzarse de este puente, pero la intervención policial evitó la tragedia. Un momento de una pausa, amigos. Para devolver una denuncia ciudadana, árboles en mal estado causan malestar a los moradores de la ciudadela Unión y Progreso. Alex Vargas está en este punto del norte de Guayaquil con un avance. Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. La fuerza informativa atendiendo el clamor por parte de la comunidad de acá en la ciudadela Unión y Progreso. Junto a la Kennedy, verdadero peligro. Varios árboles seman en estado necrótico. ¿Cómo caen las ramas? Y la comunidad está alarmada ante la situación. Han hecho los respectivos pedidos a la dirección de áreas verdes y no hay respuesta. Ya tendremos mayores detalles. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Y también aumentan los casos de dengue en la provincia de Santa Elena. Así lo anunció el Ministerio de Salud Pública. Los detalles los tenemos después de la pausa. Seguimos como hace 24 horas y les contamos los casos de dengue en la provincia de Santa Elena han aumentado en un 40% en comparación con el año anterior. Así lo ha anunciado el Ministerio de Salud Pública. Mil y pico están los exteriores del Hospital General Liborio Panchana con los detalles. Adelante, Mil y buen día. Hola, ¿qué tal amigos en estudios? Amigos televidentes, buenos días. Efectivamente son más de 350 casos de dengue los que se han reportado hasta el momento en la provincia de Santa Elena. El Ministro de Salud confirmó el incremento en relación al año anterior. Sin embargo, negó el colapso en los hospitales. Veamos el siguiente reportaje. Son varias las denuncias sobre la situación actual del hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor. Y es que pacientes aseguran que el hospital ha cumplido con su capacidad máxima en atención. Lo malo es que no hay cama. No hay cama. No, no hay cama. Porque está lleno el Liborio Panchana. Este equipo de 24 horas pudo ingresar a sus instalaciones y constatar cómo se encuentran las salas de hospitalización y emergencia. Pacientes con suero y dentro de mosquiteros es el común denominador. Tras su visita, el Ministro de Salud reconoció un aumento en casos. Sin embargo, no aceptó que la atención esté colapsada. En la provincia de Santa Elena tenemos casi 321 casos de reportados de dengue actualmente. De los cuales 20 casos han estado hospitalizados. El hospital actualmente tiene camas disponibles para los casos de dengue. Camas disponibles para aceptar a la población que venga y que necesite hospitalización. Pero en los barrios de esta provincia es esta la realidad que piden los peninsulares. En lo personal tengo a mi niño ahorita con fiebre, con malestar. Tiene dos días, no le baja por nada del mundo la fiebre. Ahora es el dengue hemorragico. Mi niño de 9 añitos ya está pasando por eso y ahora tengo el niño de 12 que tiene los mismos síntomas. Necesitamos que se acuerden que por acá también hay seres humanos, hay niños. Y que necesitamos que vengan a fumigar. Por su parte la gobernación solicita a la comunidad tomar acciones preventivas. Pónganse repelentes, protejanse, protejan a sus niños. No dejen tachos en los patios, no dejen lugares donde puedan ser acumulación de agua. Más del 50% de casos corresponden a dengue sin signos de alarma según el MSP. Sin embargo del total de pacientes atendidos, uno falleció en marzo correspondiente a la semana epidemiológica número 12. Y bien, por un lado la ciudadanía pide mayor atención y también campañas de fumigación. Por otro, quienes trabajan en el sistema de salud solicitan a los usuarios un poco más de paciencia. Y también que respeten el triaje hospitalario a fin de evitar congestiones. Es la información que tenemos hasta el momento desde la provincia de Santa Elena. Ustedes continúan con más. Buenos días. Buenos días, Mili, gracias por la información. Y regresamos a Guayaquil para contarles ahora que los moradores de la Ciudadela Unión y Progreso, esto junto a Kennedy Norte, vienen al municipio de la poda de árboles en mal estado. Alex Vargas está en este sitio y nos tiene más información. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto, buenos días. Noten ustedes el verdadero peligro y riesgo de esta área verde aquí en la Ciudadela Unión y Progreso junto a la Kennedy Norte. Estamos a pocos minutos de la avenida Francisco Orellana y la Kennedy. Miren ustedes, esto cae en vista de que estamos rodeados de varios árboles samán en estado necrótico. La cochinilla ha hecho lo que ha tenido que hacer de forma natural porque entendemos que muchos de los árboles en todo Guayaquil se han infestado. Pero miren, el tamaño de rama que cae en cualquier persona, los niños que vienen a jugar, miren, esto es riesgoso y los moradores de este sector están prácticamente preocupados. Cuando los niños quieren ir al parque, no en vista de la situación por las cosas que pueden caer a las personas que están en este parque. ¿Y qué decir, mi señora, con respecto a las casas? ¿Desde cuándo fue que han hecho el pedido? Muéstrame ese papel. Ya desde hace un año, buenos días. Sí, más de un año, pero si nos responden, si nos han respondido, pero... Pero como vemos no hay respuesta. Lo que pasa es que dicen que el carro canasta, ellos tienen carro canasta grande y no pueden entrar. Y también veíamos, por favor, producción, ruedeme, imágenes de los postes. Son dos postes de eléctrico. Pero esto hay que hacer el llamado también, mi estimado, y una tantapia de la Dirección de Comunicación de Senel están en riesgo también de caer. Reiteramos, esta es la ciudadela Unión y Progreso junto a la ciudadela Kennedy Norte. Se necesita la atención. Por favor, muéstrame el papelito. Este es del 2023. Miren ustedes. 6 de junio del 2023, el escrito que entró a Ventanilla Universal del municipio. Por favor, señores de la Dirección de Áreas Verdes del municipio, atención a esto. Hay niños, 6 personas, adultas mayores, quienes vienen a pasar un buen momento en familia, a distraerse. Pero cualquier cosa puede caer de arriba en vista de que estos árboles están en estado necrótico. Son 6 samán que desde luego requieren ser podados. Hay espacio para que de esta manera puedan atender esta solicitud de manera urgente. Miren ustedes los niños cómo juegan y requieren entonces, al menos que están los papitos aquí, pero el riesgo que pueda caer una rama en la parte de arriba. Ahora, dejamos entonces en imágenes con respecto a esta situación, mi estimada Valerie, en relación al problema en este sector de la ciudadela Unión y Progreso junto a la Kennedy Norte. Gracias, Alex. Ahí está entonces el requerimiento de la comunidad en este punto del norte de Guayaquil. Si es necesario para que se pueda, pues, repotenciar, para que recuperar ese espacio, que es justamente para las familias, para los niños, para los jóvenes que puedan jugar y hacer deporte. Ahí vemos algunos niños, sí, pero con la preocupación de que estos árboles necesitan ser podados. Así que hay atención al Departamento de Áreas Verdes del municipio de la ciudad. Ahí están nuestros canales de contacto para que igual nos sigan escribiendo y mandando sus fotos y sus videos y su ubicación GPS para que nuestro equipo acuda de inmediato. Nuevamente, el malestar. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. Y un tributo a Miley Cyrus y Taylor Swift, una presentación de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y una feria de adopción canina. Son algunas de las actividades que los guayaquileños podrán realizar ese fin de semana. Ana Sánchez, como cada viernes, nos tiene a continuación el cronograma de eventos. Llegó el último fin de semana de abril y vino recargado de mucha música y diversión.